El defensor francés Florentin Pogba busca ser fichado por Always Ready y para ello se encuentra en un periodo de prueba. Sí, sí, claro, porque ya pienso que ya soy el mayor del equipo casi, entonces sí, para ayudar, sí, lo que puedo ayudar al equipo, pero aún no sé, no puedo decir nada porque soy dispuesto a entrenar y ya veremos cómo dije. El exjugador de la Atlanta United tiene la ilusión de disputar el torneo más importante del continente, la Conmebol Libertadores. No, la verdad que no, ya sé que sigo muchísimo la Copa Libertadores, la final que pasa siempre en Francia, pero nada más, la verdad, no conozco nada, muy tranquilo, difícil, un poquito, culpa de la altura, pero está bien, estoy poco a poco ahí. Tranquilo, sí, me gustaría, pero aún no se sabe, entonces no me puedo decir nada ahora, no me proyecto ya, entonces estoy esperando, tranquilo, a entrenar y ya veremos. Pogba fue parte de la delegación de la Banda Roja que viajó a Perú y espera tener minutos en los amistosos para convencer a Óscar Villegas y quedarse en el equipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!